¡Suscríbete al canal! Una nueva edición de los premios Futbolito y cada vez nos acercamos más al final de este año, pero eso no quiere decir que no haya premios, por supuesto que los hay, y pues Chío no nos acompaña porque todavía se está recuperando de haberse comido Meo Guataburger de Dallas, pero sí está aquí Gillo. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí el grabar los premios del Futbolito es lo único que me mantiene alejado de ver el partido entre Pumas y América de la Liguilla, un semífero por excelencia. Bueno, sí, eso es verdad. Y bueno, señor Dominguez, ¿a dónde vamos? Pues hoy, así como el partido de América Pumas está tan pitero, nos vamos a ir a un lugar todavía más pitero, nos vamos a El Salvador. Concretamente al departamento y municipio de Santa Ana. ¿Y por qué este lugar? Bueno, porque hay, esta ciudad está dividida en 35 cantones, es decir, las colonias, pues, pero para los salvadoreños. Pues, hay un lugar, hay uno de los cantones llamado Calzontes Abajo, este, a ver, y se divide a su vez en ocho calzeríos. Calzontes Abajo, Piedra Pacha, Dios mío, imagínate, soy de Piedra Pacha, Dios mío. Los Chacón, La Roca, La Colonia, San Pablo Monedero, sí existe eso, Los Vanegas y San Enrique. Pero si tienes la desgracia de vivir en Calzontes Abajo, pues, felicidades, vas a recibir a los siguientes premiados. Ay, Dios mío, no hayas, no hayas ni a quién irle, y menos cuando estén en El Salvador, en fin. Vámonos con el primer premio, que se lo va a llevar Nuno Tavares, el titán Salcedo. ¿Y de a qué equipo pertenece? Al programa número uno de la televisión humorística. El Arsenal. Por supuesto que no podía faltar ese chiste cuando estamos hablando del Arsenal. Pues bueno, el contexto es que este fin de semana pasado visitaron a Liverpool en Anfield. Y ya sabemos que existe una tradición en los últimos años con el Arsenal cada que visita Anfield. Y eso significa, se van a ir goleados. Hasta Gillo lo sabe. Gillo sabe que cuando va a Liverpool, va a salir goleado. Entonces, pues bueno, esta vez no sucedió. Había esperanzas en que, ok, el Arsenal venía jugando bien, llevaba varios partidos invicto, llevaba varios partidos incluso sin recibir gol. Entonces, sí, había esperanzas de que el Arsenal le pusiera fin a esta racha tan negativa en Anfield. Pero no sucedió. Y una de las razones por las que no sucedió es porque a Arteta sabemos que como buen discípulo guardiolista, le encanta eso de salir jugando desde abajo. Y por supuesto que varios... Le gusta salir jugando desde calzones abajo. Desde calzones abajo, exactamente. Y, pues bueno, a Liverpool, a uno de los equipos a los que no le puedes jugar así, porque Liverpool lo que mejor sabe hacer es presionar arriba. Es básicamente un principio fundamental en los esquemas de Jurgen Klopp, el saber presionar arriba. A Nuno Tavares ni al Arsenal le dijeron esto. Bueno, roba un balón, se lo roba a Alexander Arnold, que le trata de hacer túnel. Y Nuno Tavares ya el partido iba 2 a 0, si no mal recuerdo, si la memoria no me falla. Y, bueno, decide regalar, decide, obviamente quita la pelota, pero quiere salir jugando. Y da la pelota al centro. Estás en la banda, en tu banda izquierda, y quieres dar la pelota al centro. ¿Y cuál es la regla cuando estás jugando en defensa? Nunca el balón al centro. Nunca el balón al centro, exactamente. Y no solamente no le da a un compañero, sino que se la da directito a Diogo Yota. Y Diogo Yota, pues, este, básicamente recibe el pase de gol de su compatriota aparte. Este, se quita 2 a capacear a Ramsey y gol de Liverpool. Ya a estas alturas el Arsenal estaba desahuciado, pero eso no le quitan a Nuno Tavares llevarse su titán Salcedo. ¿Por qué no? No, y aparte no fue el único error de Tavares en el partido. Cometió igual como otros 3. O sea, su objetivo de la semana, así como este, el reto semanal era llevarse el jurado. Y bueno, no nos pareció suficiente para jugador lo del Arsenal, pero sí para un tan salcedo. O sea, pues, somos generosos, ¿no?, en este programa. Y pues sí, el Arsenal se lleva una goleada, como ya dijo Beto, como ya es tradición, y vuelve a su triste realidad del Arsenal. Y pues no sabemos para cuándo va a seguir Mikel Arteta al frente del Arsenal, pero lo que sí sabemos es que tendremos aseguradas muchas risas. En el lugar donde no tenemos risas aseguradas es en el Manco Saldívar, porque le sucedió al portero del Milan y suplente de mañana, Ciprian Tataruzano. Sí, la verdad es un premio muy doloroso, pero para que vean que somos objetivos aquí, se lo vamos a dar a Tataruzano. Que lo venía haciendo bien hasta que se encontró a la Fiorentina. ¿Y qué pasó? Un centro, un tiro de esquina que no tenía nada, agarra el balón, y al momento de bajarlo, lo suelta. Y quiere reaccionar, creo que es un defensa, no me acuerdo quién fue el que trató de meter el cuerpo en lugar de patear el balón, pero pues el daño ya estaba hecho, y le dejó a Mercedes el balón a la Fiorentina para que marcara el primer gol del partido. Sí, bueno, esta Fiorentina que ha jugado bien a lo largo del año, pero pues el Milan tenía que ganar este partido para seguir en la pelea, sabemos que el objetivo ahorita del Milan es la Serie A, y bueno, este fue un golpe muy fuerte, pero iniciado por su portero, que como bien lo dijeron, Tataruzano había estado jugando bastante bien bajo la lesión de Mañán, pero bueno, algún día le tenía que pasar, Tataruzano tampoco se ha caracterizado por ser un portero tan seguro. Y por jugar en el Milan no quiere decir que vas a ser infalible, o sea... Y aparte, un dato de vital importancia, Tataruzano jugó en la Fiorentina. Así es, fue titular varios años, justo a lo que iba a llegar. Tataruzano se acordó de que le gustaba mucho viajar por Florencia. Digo, también no lo culpo, es una ciudad muy bonita. Y dijo, bueno, ¿sabes qué? Les quiero dar una victoria, ¿por qué no? Digo, ya no estoy en Florencia, pero pues les puedo regalar una alegría todavía. O sea, muy considerado de su parte. Y aparte, en el mismo estadio en el que estuvo tantos años, en el Artemio Franqui. El Artemio Franqui, que por cierto, ya remodélenlo, por el amor de Dios. El problema es que no lo pueden remodelar. Mira, tú mismo lo dijiste. O sea, Florencia es una ciudad preciosa, pero con un estadio que, Dios mío. Es que el tener un estadio feo nada más resalta más la belleza de la ciudad. Exactamente. Exactamente. Y bueno, el Milan termina perdiendo este juego ante la Fiorentina, pero la flor del piolismo dijo que el Napoli al día siguiente iba a perder con el Inter y pues todavía se mantiene vivo. Ahora sí que... No, y bien pudimos haberle dado el futbolito de oro porque también Benuti metió autogol. Hubo también un error en la defensa de la Fiore. Teo Hernández también se equivocó en el cuarto gol. Pero la verdad es que nada más iba a opacar el ridículo que cometió nuestro buen Tataruzano. Sí. Pero Milan... Aparte que Pioli se reservó unas cuantas fichitas para el juego contra el Atlético de Madrid, entonces tenía que equilibrar el asunto. Pero sí, eso no le quita el losazo a Tataruzano. Pero ahora sí que como dice el dicho, Zlatan da, Zlatan quitan un mejor aplicado. Exactamente. Y bueno, pasamos a nuestro siguiente premio que regresa después de mucho tiempo. Es el premio barra 51 y tuvimos que irnos a la liga Uber Eats porque sucedió en el partido entre el Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella. ¿Otra vez? Sí, el otra vez. El Olympique de Marsella yo creo que dijo, aquí yo soy el papás fritas del premio barra 51 porque ¿quién debutó en este premio? El Olympique de Marsella. Exacto. Y no lo teníamos desde hace mucho tiempo, pero dijo el Olympique de Marsella, se me antoja, además de un Uber Eats, se me antoja también un premio barra 51. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues voy a enfrentar a uno de mis más grandes rivales en la Liga One, que es el Olympique de Lyon. Y ellos pues dijeron, pues también, te lo vamos a dar y sobres, ahí va un botellazo. Pues sí, aparte porque Dimitri Payet no es precisamente la persona más agradable del universo, más bien todo lo contrario, es una persona muy polarizante en Francia. Y pues bueno. ¿No amas o no odias? Sí, exactamente, es de esos jugadores que amas o odias. Y también, ¿sabes dónde dejó más o menos esas sensaciones? En el West Ham. Pero bueno, no estamos hablando del West Ham. ¿Qué ibas a decir? Pues o sea, no es como que la persona más... Ni aparte también, uno de nuestros comentarios de nuestro grupo de Telegram, es que también con ese peinado, ¿cómo no te iban a dar ganas de darle un sendobotellazo? Sí, pero lo que quiero resaltar es la puntería del cabrón que le dio, o sea... Exacto. ¿Cuántas semanas se puso a practicar y sabía cuánta agua debía de tener la botella? Tal vez le rellenó porque se pasó. O sea, porque le da justo en la... En la cara, o sea, casi en la cara, sí, y luego todavía actúa como si fuera... ¿Cómo te digo? Hasta parecía... Me acordé cuando a Paul Aguilar le pegaron un botellazo en un clásico, ¿se acuerdan que actuó como si lo hubieran matado? Entonces ahora lo van a ir a buscar para hacer justicia por su... Ah, cuidado. Ya, un hielazo de la gente. Un hielazo ahí. Un hielazo, sí. No, esto no está bien. Sí. Pues aquí más o menos actuó así, pero es que aquí se le pegaron chido. Aquí se le pegaron chido. Sí, le dieron justo en el... Como decían en los Simpsons, en medio de los ojos. En el oído. Sí, justo en la cabeza le dieron. Sí. Y pues, este... Total que bueno, es Francia y aún así el agresor le dieron seis meses de cárcel. Y aparte no podrá ir al estadio del Olympique de León por cinco años. Entonces, eso era un hombre de treinta y dos años del cual no tenemos nombre ni le vamos a dar más publicidad al señor, más allá de que qué puntería tiene. Sí, pero este... Pues bueno, dijo no haberte... Dijo que no había tenido la intención de pegarle al jugador y señaló que se había dejado llevar por la euforia del momento. A ver, euforia del momento al minuto cinco, neta, neta. Así de eufórica es la liga Uber Eats. A ver... Con razón Messi se fue para allá. O sea, si tiene este señor esa euforia a los cinco minutos del partido, yo no te quiero decir cómo iba a estar al minuto treinta, al minuto cuarenta, es más, al minuto ochenta. Oye, pero lo que también hay que destacar, así como algo positivo, es que el Olympique de Marsella se salió del campo y no volvió. Sí, sí. Porque cuántos no hubieran vuelto, me acuerdo, de algún partido de Libertadores. Sí, ¿dónde? El lacrimógeno, perdón. Me acuerdo de otros tantos que... Ah, sí, vamos a regresar. Bien, podrías mencionarme cualquier partido de Copa Libertadores. No, los hubieran amenazado con el... Los hubieran amenazado con el... O sea, con quitarles puntos y no regresaban a jugar. Aquí en la Liga de México quizás sí lo hubieran aplicado, Germán. Sí, yo ya estoy viendo a que se va a repetir el partido del Lyon contra Marsella en el Bernabéu. Sí, pues se suspende el partido, no regresa nadie y pues arrestan a este... Pues a este pseudo aficionado porque se tiene que decir, aunque haya sido a Payet, que ya lo dijimos, es un nombre que polariza. Y bueno, la gente andaba pidiendo que se dieran diez partidos de suspensión al Olympique de Lyon. Mira, mijo, tres y di que te fue bien porque es lo más seguro que sí sea la suspensión porque todavía no dicen cuánto. Pero sí, lo que ya dijo Gillo, se va a jugar después este partido entre el Lyon y el Marsella. Entonces, pues, qué bonito. Qué bonito que el Olympique de Marsella quiera ser el protagonista en este premio. Y pasamos a lo más sabrosito. Lo sabrosito de estos premios, el futbolito de oro. Y miren, tuvimos que buscar entre varias ligas. O sea, siempre hemos tenido aquí las ligas de élite, las ligas bananeras, una que otra segunda división. Sí, la liga de Irlanda. La liga de Irlanda, la liga de Argentina. De Polonia. Hemos tenido muchos, muchos premiados, pero siempre en primera división. O si acaso, uno del Championship por ahí está colado, pero nunca lo hemos tenido. Lo más bajo que hemos llegado a caer era la liga de desarrollo, la liga de expansión. Lo más cutre que hemos bajado, pero hay algo más cutre. Como si esto se tratara de la Deep Web. Y llegamos hasta la Serie D de Italia para encontrar un futbolito de oro. Pero miren qué tan futbolito de oro será, porque miren, hay un premio, hay un premio Titán Salcedo, hay un premio Mancon Saldívar, y si usted quiere, hazte un premio Liga de Papel. Es que, a ver, a ver, ¿cuándo han visto una jugada tan perfectamente mala? O sea, es que es una, ¿cómo les digo? O sea, la perfección que tiene esa jugada es impresionante, o sea, eso es lo que, lo que, lo que quiero resaltar. Yo en mi vida he visto un autogol tan perfecto como este, o sea, no es, no sé. Es autogolazo. O sea, eso, hay, hay tantas cosas aquí que hay que señalar, o sea, no es como que nada más, la parte final es todo lo que conlleva la jugada. O sea, es todo, 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 todo es tan perfecto, tan bonito, o sea, que dijimos, es Serie D, pero nos vale, vean, tenemos que premiarlo. ¡Gracias! A ver. No, y aparte, aparte también, o sea, al momento del autogolazo, o sea, se escucha como una señora estaba que, ¡ay! Y como que ya valió. Me hubiera quedado a comer una pizza, o sea, algo. Una lasaña en vez de ver esto. Una pasta. Con un vinito que, por cierto, dato de vital importancia. Es más, hacemos una trivia. ¿Ustedes qué creen que es más barato en Italia? ¿Una Coca-Cola o un vino? Un vino blanco. ¿Alguien, Hugo? Hugo, ya se nos murió, ya se fue a emborrachar seguramente. Pero es un vino, exactamente. Un vino es más. Es que ya antojaron, ya antojaron. Un vino es más barato que una Coca-Cola en Italia, dato de vital importancia. Pero bueno, no es el punto. A ver. Hay que señalar, o sea, hay que describir lo que estamos viendo. O sea, porque es una jugada... A ver, es un balón. Revientan desde la defensa, básicamente. Este, aparte de las canchas... La cancha en pésimas condiciones. Y bueno, juega... El defensa juega atrás para su portero. Que su portero, aparte, se vio tronquísimo. O sea, no es... Este... Mete un tornillo. Un tornillo. Y el defensa dijo, ah, pues estamos jugando a hacer tornillos como si fuera ferretería. Pues aquí yo también le doy. Y el problema es que su tornillo salió justo hacia la portería. O sea, es una cosa preciosa este autobol, por donde se le quiera ver. Sí, es perfección. Sí. Es una obra de Da Vinci, o sea... Aproximadamente estamos en Italia. Una obra de Da Vinci... O sea... De Miguel Ángel. De Miguel Ángel. La Monalisa se queda pendeja comparada con esto. O sea... Es más, pongan esta pinche jugada en el Museo de Louvre. Pero ya. Ya. O en el museo de... En los museos del Vaticano. O en algún museo de Roma. O en la... O en la Catedral de Milán. No, decimos el Museo de Louvre porque pues ahí está la Monalisa. Pues... Quítenle la pinche Monalisa y pongan esto, por favor. O sea... El gif. Por favor. Que pongan el gif. Sí, sí. O sea... El plan es una obra de arte que merece ser inmortalizada por... Los siglos de los siglos. Amén. Y bueno... Eso fue todo en nuestros premios futbolito de esta semana. ¿Dónde los pueden seguir? En redes sociales. Nos pueden seguir... En todas las redes sociales estamos como... El Futbolito MX. Twitter, Facebook, Instagram. YouTube. En Spotify. No sé en dónde nos escuchen. Pero... Recomiéndenos. Síganos. Y... Acompáñenos semana a semana. Y... A mí me pueden seguir en Twitter como... Guión bajo. B-E-T-D. B-T-D guión bajo, perdón. B-T-D guión bajo. Ya ni me sé. El problema es que hoy me vacunaron contra la influencia y estoy todo pendejo. Bueno, no necesito más... Más excusas para ser pendejo. La verdad no. Luego, ¿por qué la gente no se quiere vacunar? Va a decir... Voy a terminar como Beto. No, gracias. No. No, vacúnese y siga al Futbolito. Siga a Beto. A mí me siguen en arroba Gillo. Y a mí me siguen como arroba Hugo guión bajo tuitea. Sí, si no se quieren perder las mejores crónicas de Amor en Custodia, sigan a Hugo. Dios mío, que cada vez se pone más intriguosa. Y también más intriguoso se ponen estos premios Futbolito. Y bueno, eso fue todo. Como ya dijeron, ya síganos. Y pues, adiós. Bye, bye.